Hola, hoy vamos a conocer nuestra línea de calzones mezcladores con diferentes capacidades para diferentes necesidades. Tenemos desde el más grande de 9 litros y medio que se necesita para, por ejemplo, para hacer masas de grandes cantidades, masas frescas o gente que hace mucha repostería y va a necesitar tazones grandes. Todos los tazones en su interior llevan calibrado las medidas para que podamos calcular la cantidad de alimento o de líquidos que tenemos dentro. Todos en la parte del fondo va texturizada. ¿Para qué? Porque como son tazones donde vamos a batir y mezclar, así evitamos que el fondo se note en esas rayas que podamos poder causar el alimento. Lleva este borde, un poco que sobresale, porque nos va a permitir, sobre todo los tazones grandes, poderlos coger con mayor facilidad. Y todos llevan su sello hermético, que va a ser fantástico para poder conservar el alimento que tenemos aquí o si estamos trabajando con masas, nosotros lo lavamos y cuando la masa fermenta, el tape salta. Tenemos el grande, como os digo, de nueve litros y medio. Tenemos el de seis litros y luego tenemos estos otros tres tamaños un poco más pequeños, que sería un litro, dos litros y tres litros y medio. Por supuesto, todos con su sello hermético, pero además lleva esta tapa multifunciones. ¿Para qué? Pues porque con el sello hermético vamos a poder conservar, transportar perfectamente, porque al ser hermético no se nos va a derramar nada. Estos que son un poco más pequeños también nos van a venir muy bien para la conservación de alimentos en frigorífico, caldo, gazpachos, ensaladas, guisos, lo que queráis, ¿de acuerdo? Pero además, como os digo, lleva la tapa multifunciones. En la parte interior lleva unos aros, ¿por qué? Porque se nos va a acoplar a los tres tazones de dos litros, de litro y de tres litros y medio. Fijaros cómo queda. Así me permite este agujero, si tengo que meter una batidora, poder meter la batidora y mezclar el alimento que tenga dentro. Y por aquí, en esta ranura, si por ejemplo tengo algo con agua, perfectamente lo voy a poder escurrir. Tanto me va a servir para este, como para el de dos litros, porque al llevar el aro por interior me va a encajar perfectamente, que no se me mueve. Y lo mismo, me va a servir para el tampón más pequeñito. Tengo que batir menos cantidad, muy poquita cosa, me va a servir o tengo que escurrir los alimentos. Con lo cual, la tapa multifunciones me va a servir para estos tres tamaños. Acá de recoger, por supuesto, cabe uno dentro de otro y nos va a ocupar muchísimo menos espacio en nuestras despensas, ¿vale? Los tazones por un lado y nuestras tapas por otro. Son aptos para lavavajillas, por lo tanto, os lo vais a poder meter a lavavajillas sin problema. Pero advertencia, no son de congelador y no son de microondas. Nevera y transporte y trabajo en cocina para todas nuestras masas, reposterías, todo lo que queramos hacer.